¿Qué es la Palabra del Señor? Y creó Dios, pululen las aguas, un pulular de vivientes y pájaros huelen sobre la faz de la tierra y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan y que el agua se pupula según sus especies. Y así continúa la creación. Al final, queridos hermanos, dos elementos importantes es la creación del hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto y quedaron concluidos el cielo y la tierra. Y bendijo Dios el séptimo día, los consagró y descansó de todo trabajo que Dios había hecho cuando creó. Estos dos elementos queremos hoy subrayar, queridos hermanos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta creación que Dios puso en nuestras manos, que es la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar que tenemos. La inteligencia es para discernir, saber lo que está bien y lo que está mal. Y luego la libertad para decidir en nuestra vida, qué caminos tomar. La voluntad para hacer, ni la ñereite y ayepa, sino que aquello que hemos decidido lo podamos hacer en la vida cristiana. Y el tercero, amar, es decir, estar motivados. Y por último dice que Dios descansó. Upeaco dice, gina, daiku ñande yara y kane ou yayeba, sino que porque deja la responsabilidad de nuestras manos de esta creación. Ñande goanga, yeipu y kuyana, esta creación. Ñande goanga, yeyapóana. Somos nosotros quienes vamos a transformar. Diga tu y koanga, entonces la ñandero, ataú yayeba, ñande, argela yayeina. Que Dios, verdad, nos castigó o que Dios hizo algo malo en la creación. Que Dios permite que existan los pobres, que Dios existan los niños de la calle. No, porque ñande yara descansó quiere decir. Si estas cosas existen es porque nosotros entonces no nos estamos responsabilizando como tiene que ser. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, reflexionemos y sobre todo cambiemos desde adentro del corazón para hacer el bien también a nuestra comunidad. Es nuestra gran responsabilidad. Dios nos puso eso en nuestras manos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.